I already know what my son said. Angélica Rivera impactó a la comunidad internautica con su apariencia al aparecer de nueva cuenta en redes sociales, luego de que anunciara su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto. Hace unos días, Angélica Rivera causó sensación tras comunicar el fin de su polémico matrimonio, pues el escándalo se suscitó en medio de un gran número rumores de la supuesta infidelidad de su aún esposo con la modelo Tania Ruiz. De acuerdo con la silla rota, la última vez que la expareja presidencial apareció en los medios fue a principios de 2019, en el funeral de Alfredo del Mazo González, ceremonia luctuosa en la que Peña Nieto hizo guardia de honor. Aunque en días posteriores fue vista en el aeropuerto abordando un avión con destino a Los Ángeles, no fue sino hasta este jueves que Angélica Rivera reapareció en redes sociales luciendo más radiante que nunca, contenta y disfrutando del amor de sus hijas. Todo ocurrió la noche de este jueves 14 de febrero cuando su hija Sofía Castro compartió a través de sus Instagram Stories un collage de fotografías alusivas a San Valentín, en las que la exestrella de Televisa presume su hermosa sonrisa, a pesar de la difícil situación que está viviendo por su divorcio. Asimismo, la joven de 22 años dejó claro que otros de sus grandes amores son Paulina, Nicole y Alejandro Peña Pretellini, pues a pesar del inminente divorcio entre Angélica Rivera y Peña Nieto, siempre habrá un lugar para ellos en su corazón. ¿Qué te parece? Con información de Soy Carmín, la silla rota y hola. México Foto, Instagram, arroba Sofía barra baja 96 Castro, arroba Aniel y Caribera Hurtado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!